Un marido que no la quiere, o sea, que le fue infiel y la trata muy mal, pues no quiere divorciarse. Ella es mayor que él, entonces pues esto como que también causa ciertos digamos miramientos, pero Pablo está absolutamente dispuesto a luchar por esta mujer que encontró que no le importa todas las adversidades que tiene que hacer para conseguir amor de ella. Hola, yo soy Arapetzke y quiero mandarles un saludo muy grande a toda la gente que pasa Miami, Caracol Radio, a toda la gente en Colombia, un beso muy muy grande. Los invito a que nos acompañen a las 9, 8, centro a ver Eva La Trailera. Que la disfruten. ¿Ya? ¿Ya me puedo entrar? Sí, sí, sí. Si quieren, hacemos la entrevista de este lado porque cada vez que abren la puerta les interesa. Mándale un beso a Puerto Rico que te estamos. ¡Puerto Rico! ¡Te amo! Mándale un beso a Puerto Rico.